muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo beat vamos a otro a otra misión principal de las cuatro que nos dieron al principio con la cacería y vamos a ver con esto el mandato de duque es para continuar con la historia principal vamos a hacer la siguiente experiencia and you'll have more of the duke's trust for it vamos a hacer la moscada que averigüe igual hay una llave que no saque y que una catacumbas i 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 Unos bandidos, por favor. Nada. Hubiera salido por el otro lado, pero bueno. Vamos a echar el norte. No hay nada. La guerra no ha sido tan lento a este mundo. Aquí. ¡Holos! ¡Holos! ¡Holos, Rosas! Los que estos son son importantes en guardar la capital de monstruos. ¡Feliz! Hacia el norte, hacia allá. Encontramos allá. ¡Holos! Calcón divino ese, asqueroso. Está paseando, mira. ¡Para venir el cabrón para acá, sí! ¡Ah, coño! Vino a comer. ¡Holos! 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 A Shareealbu. Hacia el norte, soff... va allá donde yo tengo que ir. Se va a poner bastante complicado. En serio. ¿En serio? ¿De esto que fuman? Estos más armados que ellos hasta los dientes y vienen y me atacan, no me jodan. Mira por ahí. ¿Es algún tipo de estructura? Vamos a matar unos cuantos doblins por aquí. Estamos algo de negro, chicos. Camino de la conquista. ¡Ay, me rompió el escudo! ¡What the fuck! Y me mató. ¡Qué chaves! ¡Aquerosa! ¡Me quitaron el escudo! Ah, bueno, igual no tenía porque estaba corriendo. Pero me bajaron bastante. Creo que demasiado. Más rápido por dentro del castillo. ¡Me quitaron el corazón de todos los grances! Parece que hay una ruta que tiene el mismo marco que esa ruta. Es un gran distancia que se conoce. Vamos preparar a la ruta. A diferentes países, ciudades... La vida de un negocio seguramente tiene su propio camino. Parece que es donde el mercado está. Es bastante abierto. La guía de la pared está en frente. Es un lugar de un lugar para mi. Parece que el y Meowth. El y LÁla está en las vuelos con Gran Sorel. Desde la ciudad. No, 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 no. No, 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 no. ¿La piensan matar? Van a dejarme todo el trabajo a mí, cabrones. ¡Este! 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 ¡Snowhoppies! ¡Farm them to us! ¡We have triumph! ¡Snowhoppies! ¡I bet we could drag them to life! ¡Snowhoppies! 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 ¡Ala Glacial se llama! ¡Snowhoppies! 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 ¡Castillo acá! ¡Castillo! Bueno, voy al otro lugar para comerciar. ¡Ala Glacial! ¡Ala Glacial! ¡Ala Glacial! ¡Ala Glacial! ¡Ala Glacial! ¡Ala Glacial! ¡Es no! ¡Estoyи totes! ¡Sorre de riesgo de bien! ¿Quién vende aquí? Es que Dario mantiene la llave a esta puerta. ¿Cuál es el tiempo? No se puede. Parece que los juegos de Dario se acercan a todas las grandes ruedas con los ruedas. ¡Vamos a ver ese río en la tierra! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Lole, logro que se vea ya. La vista dice. Ah si? La vista. Tira la bandera. Tira la bandera. Tira la bandera. Vámonos. Anton. Tira la bandera. Tira la bandera. Solo acabamos de hacer, maestro. Los monstruos de estos parques están demostrando un gran desafío, para ser seguro. Una figura? Ese tiene que ser el lugar. En los lugares donde los hombres se sienten, los monstruos siempre llaman el muro. No te preocupes, estoy aquí. Ignore la cara de la familia! Esos talentos no pueden ser! Hum. La suma es cuántos quitan o...? Madre como quitan vida estos cabrones Y ahora mis los abrumantes ¡No puedo atrasar de mí! ¡Vale a ti! ¡No me voy a guiar! ¡No me voy a guiar! ¡He did it! ¡Ey! 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 Un exceso de origen que hace su casa no muy bien de ti Cristobal Gamer dice, yo me voy Black a Dios. Descanse Chris. You see me, yes? Then congratulations on you. You have found the man you seek. I am, or was perhaps like you, a child of man bound to the dragon. Cristobal Gamer dice, si mañana querías jugar al nostalgia porcia no lo juegues. Okay. He who was forged by the dragon. Cristobal Gamer dice, adios. Dale. Me imagino que me van a dar una misión. Me van a dar una misión. That's good. I'm just a mother maybe won't happen. Bien conocido, arriesgo del día actual. Nuevo, has venido buscando significado por ese Slater. Y el mundo, nadie, dice que lo que te escucha, mi forma puede ser discernida solo por el verdadero arriesgo. Yo soy el dragón. Dile a él que te dio la cifra de lo que has visto. No, 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 no. Nosotros vamos a volver a Gran Sorin. Sir Maximilian espera su palabra de lo que nos trae. El Slater que tienes, no tiene significado. Seguir, pero con cuidado. El nuestro encuentro te lo hará mejor. Mi forma puede ser discernida solo por la verdadero. El Señor lleva a la tierra, Sir. El camino terminó. ¿Qué es eso? Esta no era tan fácil la misión. No, 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 no. No es en chino, cabrón. Es lo único que entendí. Voy a probar las piedras. Tiene la transportadora. Ahí no. Vale. Más fácil, imposible. ¿Qué significa que esas piedras de esta área? Ahí nos voltó. Hay que viajar. Voy a revisar el patrón que ya logramos hacer nuestro desmadre. Sí, porque esa ha sido la mención de ahí. Y ahora sí tenemos que hablar con él. No, no, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. Vamos a ir por el tomo problemático Sol, me llevó a una cueva acá, mira Caverna es en la frontera Nada, vamos A ver, gracias Por el tomo de los dragones Digo el Grimorio más que no El Grimorio Ya hablábamos con el Alicent Grimorio La bomba Ya me acordé, es que tengo Pero no está allá, debe Ya me acordé Oof ¡Suscríbete al canal! 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 Un abbey está en el corazón de estos cerdos conciertos. No, 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 no. No, 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 no. No me dan tanto pedo como la primera vez que paseo. La primera vez que paseo me dieron un pedo. vamos a ver ¡Bien! ¡Ah, qué cabrón! ¡Ah, qué cabrón! ¡Ah! ¡Ah, qué cabrón! Está metiéndome de gallito. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fuck! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡This must be the work of the darkest magic! ¡Suscríbete! ¡It only gets tougher from here, Master! ¡Suscríbete al canal! 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 avancen, avancen ahhh joder por eso lo dije, porque esa mierda me hace me mata me has hecho a perder todo todo lo que había avanzado todo lo que había avanzado se fue a la mierda por culpa de esa todo lo que había avanzado se fue a la mierda esta idiota yo no sé por qué tengo tan poca defensa contra la magia no sé por qué me pido algo la esperanza la experiencia y la vida ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenido amiga! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ya le saqué la mierda! ¡Pobrecito! ¡Ah, sí! ¡Ya le saqué la mierda! ¡Pobrecito! ¡Ah, ya! ¿Qué es eso? Ya habíamos echado al Esquelito y todo eso. ¡Caution, Master! ¡Massive beasts! ¡Las hayas! ¡Ya las matamos a todas! ¡Mátalas a todas otra vez! ¡Alpin! ¡Llamado puntero! ¡El Solvera Sorian comes! ¡Más allá de ahí, luego atacar! ¡Más allá de ahí! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Madre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 yo no me falta el gigante i shall restore your help hold on what a drop it is like the open space is about to reach out and take you cast a monster down below and it won't soon return a cyclops i'll lure it's arm down and have that call it's the end time kindly to trick it's nice think well if you're striking it's the end time it's the end time it's the end time ¡Suscríbete! 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 ¡Esto no puede ser! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos cerca! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me parece que estoy lleno de cosas. Quería ir a un puesto humano más adelante, pero bueno, dejarlo por ahí. ¿Esta? Vamos a regresar a la ciudad. ¿Esta puedo recoger? No, no, no. ¿Por qué si se alargó el capítulo? Tengo gente. Ah, vale aquí. Bueno, pues nada chicos. Por aquí os voy a dejar. Porque bueno, ya aquí termina el capítulo y vamos a ir haciendo las cosas. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Venga, bye.